Sigue el compacto en la cabeza, mueve la pescueza No voy a parar para hacer nada hasta que te cueza Sufre, mi estilo cubre como el tuple Mi estilo es azufre, con forro y a los cafres Hace tiempo que mi ángel de la guarda me abandonó Y Pacormo me he enterado de que en el cielo no hay alcohol No se que hacer para salir de este maldito mar de crisis Tiempo de perro, dale al reply, dici Tu pariente va de Miss y tiene toda la cara a dar a Miss Fuce, la que ha mejorado el punk y bruce No se disjusta al escuchar, suena ecualización a justa San Carlos, Santa Justa, los reyes de la chuta Aquí están para su stand, vas de metos man pero solamente estorba Tu grupo aburta pero se le va la fuerza por la boca hinque aborta La humildad es lo primero que se pierde Se escriben cuatro temas y se creen el rey del viernes Solo son vícteles, sur y escúpeles Yo me cago un gine en la primera fila del cine Pon mi trae en el libro de los gines y recuérdame Para tu pescue, música, para, para que te acueches Con mis raíferes, la mitad Sevilla este Más a gusto que un arbusto, me lo escribo y te lo incrucho En tu carita de campestre No seré tu postre, abájate de tu cuenta de postres Tírate tu planeta de Star Trek Siéntate con dos o tres, fúmate un cinco papeles Y te olvida una amiguita de internet y de tanta tele Comparto la cabeza, mueve la pescueza No voy a parar, no hace raza que te escuesa Sufre, me tío cubre como el rubre Mi estilo es azufre, con coro y a lo cafre Con una mano hasta la espalda, puedo rapear Podría cortar tu yugular si hicieras falta De líos de farda, nanay Lo que aquí hace falta son más rapeaos Que dejen sin aliento y menos nai Tú que vas de guay, en el chat estás a guay Bajas a guay de veraneo y en vez de un coche tienes un neo Una pantalla de ensundeo y un plato con dos fideos Sonate vacunas, pura leche de vacuna Hasta la tumba desde la cuna Jesús y lo hacen dúa, caraculo El trayecto es largo y la espera es cancina Con condón y sin propina Mi rap avisa lo que se aproxima, prima Para tu estante, esperad un instante Si te quiere cagar encima, se perderán No llevan el trayecto más correcto, te caerán Con fuerza empiezan, pero mal acaban Bebiéndose un hojaba, mientras que mi rap alaban En el chea son los maquillé del mundo entero Póngulo del antinimentero, internetero Chúpame la churra, no me vacile tanto Y en la calle eres un sufra No veas que guay, pero luego te camufla Te compas con la cabeza, mueve la pescueza No voy a parar, no haces raza que te cueza Sufre, mi estilo cubre como el rubre Mi estilo es azufre Con coro y a lo que haces Es música pa' váteres Que rompe cráteres Mi rap son caracteres andando como títeres Siéntate en el sofá Huye del cobrado del fra Echar fácil de bachá Y no quiere salir con to' la carita manchá Porque aquí somos rojos El corazón está a la izquierda Y mi aguja está en tu ojo El nabo por la oreja Y toda la boca llena de pelo El Jesús se marca un dancing Que tu novia se canceló Y no quiere salir con to' la carita manchá Y no quiere salir con to' la carita manchá Y no quiere salir con to' la carita manchá Y no quiere salir con to' la carita manchá